Hola, este video es para reconfirmar la noticia. El día de ayer 7 de mayo del 2021, Ed por alguna razón que desconocemos decidió retirarse de su ver y de su ver viejo. Este corto video es en honor el pues para muchos, fue alguien importante en el server a pesar de que literalmente no ha hablado nunca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!